La Junta de Planificación y el Recinto Universitario de Mayagüez firmaron un acuerdo colaborativo para que la Junta reciba asistencia técnica y académica para producir las cuentas trimestrales de Producto Bruto y agilizar la metodología para preparar el modelo de la matriz de insumo-producto. Hemos firmado un acuerdo con el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico para mejorar lo que son los sistemas tecnológicos de la Junta de Planificación. A su vez, fortalecer los datos estadísticos de Puerto Rico. Ya venimos de la Junta de Planificación haciendo un trabajo histórico, con credibilidad, con certeza, pero queremos ampliarlo y queremos tener productos adicionales que podamos publicar. Entre ellos, queremos publicar lo que son los informes de Producto Bruto, trimestrales, así como también queremos agilizar los procesos de lo que es la matriz de insumo-producto del año 2017, que es la que nos encontramos trabajando. Posterior a eso, que ese sistema que vamos a estar estableciendo en conjunto con el Recinto Universitario de Mayagüez, nos pueda ayudar a que mantengamos ese ritmo y volver otra vez a retomar la matriz de insumo-producto para que sea quinquenal, como en un momento dado había sido. Hay que destacar que en estos pasados años, la primera vez que publicamos dos matrices de insumo-producto en tan solo cinco años. Dos matrices en tan solo cinco años. Anteriormente, regularmente se publicaba una mínimo cada cinco años. En esta ocasión publicamos dos en menos de cinco años, pero no nos quedamos ahí. Queremos más, queremos ver cómo entonces mejoramos la recopilación de datos, cómo tenemos un sistema que nos provea para tener herramientas adicionales y poder continuar afectando el buen trabajo que hemos estado realizando en la Junta de Planificación. ¿Qué representa para ustedes poder colaborar con los recursos del Recinto de Mayagüez? Bueno, primero es un momento histórico, porque ya hemos, como estuvimos destacando hoy en la reunión que sostuvimos con el Rector, hemos tenido historias de éxito, el reglamento para los sistemas de canterías de los pluviales de Puerto Rico, el reglamento 40, fue uno que desarrollamos en conjunto con el Recinto Universitario de Mayagüez. Así que ya tuvimos una historia de éxito y eso lo hemos estado emulando aquí. Lo beneficioso de este acuerdo es que todavía va más allá e integra a la comunidad estudiantil, que uno que fue estudiante también del sistema de la Universidad de Puerto Rico, pues conoce la importancia de que se dé esa experiencia. De que podamos, más allá de lo académico, también ver lo que se hace en el mundo práctico, en el mundo activo. Así que yo creo que eso es invaluable, ¿verdad?, para el estudiantado, así como también para nosotros lo es, esa aportación que tiene la academia y esos marcos teóricos que nos puedan brindar. Este acuerdo representa dos cosas. Un gran reconocimiento y una gran oportunidad para nuestra facultad, para nuestros estudiantes, para colaborar con la Junta de Planificación de Puerto Rico. Es un proyecto de gran envergadura y definitivamente estamos muy agradecidos por la confianza que muestra el señor Julio Lasuz, el presidente de la Junta de Planificación, al recurrir a nosotros al Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, para que le asista en la elaboración de este gran proyecto que busca generar las estadísticas económicas de Puerto Rico con la frecuencia que es necesaria para que se hagan los estudios y los análisis para muchos aspectos de toda la vida económica, social de Puerto Rico. Estamos muy orgullosos de que nuestros dos profesores, el profesor Julio César Hernández, de Economía Agrícola, y el profesor Ricardo Fuentes, del Departamento de Economía, que son los líderes de parte nuestra en este proyecto, que ya ellos se han dado a conocer de sus capacidades a la Junta de Planificación, ya ellos llevan un par de añitos colaborando con la Junta de Planificación en diversos aspectos, y en el momento de decidir quién podía hacer este proyecto, pues ellos definitivamente pensaron en nuestra universidad. Otra respuesta interesante es que el doctor Ricardo Fuentes es un profesor joven de recién contratación, y seguimos aquí todos los días prácticamente escuchando de los logros de este grupo de jóvenes que hemos venido contratando desde el año 21 o 22 más o menos, y los éxitos que están teniendo, o sea que el calibre del recurso docente que estamos trayendo al recinto de Mayagüez definitivamente es uno de gran excelencia y que es reconocido por muchas personas y muchas entidades. En este acuerdo colaborarán investigadores y estudiantes de las cuatro facultades de recinto bajo el liderato de la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Los investigadores principales son el doctor Julio César Hernández, catedrático del Departamento de Educación Agrícola y Sociología Rural, y el doctor Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía. Una enorme oportunidad no solamente para nosotros los profesores, sino también para los estudiantes. Los estudiantes van a tener la oportunidad de participar directamente en la creación de los datos económicos principales de la isla, así que poder darle esa oportunidad a nuestros estudiantes tiene mucho valor para nosotros, además de no son los datos quizás fundamentales para tratar de diseñar políticas económicas efectivas y poder participar directamente en la generación de esos datos, pues para nosotros también tiene mucho peso. ¿Cuándo arranca el proyecto? El proyecto ya arrancó, ya hemos tenido nuestras primeras reuniones, ya hemos estado identificando las primeras tareas más urgentes y ya estamos en todo ese proceso de recopilación de datos, de identificar la programación necesaria, el equipo necesario, así que ya eso está todo en proceso. La Junta de Planificación, particularmente el Programa de Planificación Económica y Social de la Junta, se conocía como la joya de la corona, y era el organismo dentro del gobierno de Puerto Rico que hacía toda la estadística económica, que hacía todo el análisis. Aquí se traía economistas premios Nobel a diseñar todos los instrumentos con que se medía la economía de Puerto Rico. Por ejemplo, Leontiev, que fue el que hizo insumo producto, vino a Puerto Rico, premio Nobel en economía, a diseñar la matriz de insumo producto de Puerto Rico. Y nosotros, desafortunadamente, con el tiempo, pues, le perdimos interés a invertir en este tipo de metodologías, recursos económicos, este tipo de instrumentos. Pero esto es un buen augurio para el futuro de Puerto Rico, de que nosotros estamos invirtiendo en lo que son las estadísticas económicas, que estamos trabajando en eso, y la integración de lo que es la Universidad de Puerto Rico reciente de Mayagüez con la Junta de Planificación va a permitir actualizar metodologías, usar tecnologías más modernas en parte de la Junta de Planificación, y sirve como un modelo para integrar a lo que es la Universidad de Puerto Rico junto con el gobierno central de Puerto Rico para actualizar todos los sistemas del gobierno. La actualización de estos datos ayudará a mantener un perfil económico actualizado de la economía local. Para Prensa Room, en la Cámara, José Jiménez, informó Mariam Ludim Rosa.